Más profundo el chamamé, bienvenidos, sangre payubrera. Cuando lo miro al abuelo, siento un dolor en el alma y un no sé qué por adentro, mezcla de pena y de rabia que ni yo decir que un hombre que se fugó por su patria llega al final de esos días tan pobremente y sin nada. Dobrado en dos por los años, parece que se achicara me están sobrando las manos, grandotas pero sin nada son manos encallecidas de campesinos sin chacras que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras vender esa vez de rumbo, de explotación y desgracia la tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta la tierra no se conviene, si no es de tierra en la baja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias o lo enterró surco adentro con su mayor esperanza tal vez por eso mi canto que me ha brotado del alma se levanta reclamando las tierras que él tanto amaba siempre soñó que era suya, la tierra que trabajaba tal vez por eso y por hombre, la fe con dos o esperanza con tanto sueño enterrado y tanta rabia aguantada le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada ay, juventud campesina, testigo de mis palabras vender esa vez de rumbo, de explotación y desgracia la tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta la tierra no es del que tiene, si no es de tierra en la baja. no es del que tiene, si no, sea un maravito era un pie por los amigos, no siempre he dovado era un pie por losados en el Apache yo andaba como relato, el rollo, tendría sombra Al viento norte, rebelde, alborotado, al límite del grito y el silencio Me encontró tu sonrisa una mañana, me atrapó la frescura de tu tiempo Y al dormirme en la noche de tu pelo, casi olvido mi sueño, musiquero Si como alguien dijo, la distancia es tiempo Y si el tiempo muere, decime que haré Con estas mis ansias, que de tiempo en tiempo, exigen a mi alma Que te vuelva de él, que haré de esta parte De mis noches tristes, con tantos recuerdos Con tantas pandas, sigo hablando ausencia Desde que te fuiste, llego para almohada de mi soledad Sin ti no me hallo, ya no soy feliz Te pienso, te extraño, me duele vivir Sin ti no me hallo, mi lejano amor Este triste canto, te pierde mi voz Viento sura vivo, llévame con ella Chicolito triste del atardecer Regalamos un vino, te va con estrella Quiero hacer un canto con mis padecer Que haré con el tiempo, que pasó y se ha ido Y con la alegría, de la eternidad Si dicen que ausencia, grima con olvido Y el olvido es irse, sin volver jamás Sin ti no me hallo, ya no soy feliz Te pienso, te extraño, me duele vivir Sin ti no me hallo, mi lejano amor Este triste canto, te lleve yo Queridos amigos, de sus ojos en los dientes Nuestra casa, con la opción Nos sentimos muy felices de poder estar un año más con ustedes Que traemos como siempre nuestro corazón En cada canción Y nuestro momento de reflexión Para no olvidar nunca los colores de nuestra patria Qué lástima que haya gente Legítimos hijos del suelo Que sientan como extranjeros Pues todavía hoy piensan Que es rebajarse Que es vergüenza Sentir las cosas del pueblo Solo es culto y refinado Los que nos mandan de afuera Si es de etiqueta extranjera De estatus, nivel social La conciencia nacional Para esa gente es oncera Mira, 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 mira lo ajeno Lo suyo no quiere ver Y hasta su forma de ser es copia Y activa europea La canción de cuna es ajena Santa Claus, Papá Noel, Halloween, Baby Shower Es extranjera Su forma de pensar Y su forma de sentir De espaldas a su país Viven soñando otro cielo Solo es exquisito O muy bueno Lo de Nueva York o París Es pecado irte a uno adentro Al interior y conocer Eso le quita nivel La onda La onda es viajar a Europa Con lechendas en Europa Y por supuesto En inglés En su patria son extraños Cerebros colonizados De conciencia esclavizados A sabiendas o inconscientes Sometidos falsamente Al agresor importado Con imágenes Y con bubíos Que nos mandan enlatados A contarnos Han nombrado Robando su identidad Hasta hacerles olvidar Sus raíces Su pasado Señores Con la bandera de los héroes De Malvina De Mercedes Corrientes Y de nuestra provincia Alzo mi voz De protesta Y le digo a todos ellos Con respeto a los ancestros Y a los criollos de este suelo Ya que aceptan los extranjeros Que no desprecien los nuestros Déjense De mirar Engañosos Espequismos Asuman con optimismo La identidad Es clara y propia Dejen de ser Manacogia Para ser De los cristianos Seamos De una vez Argentinos Recogemos la identidad Será entonces Realidad Lo que el himno Ha proclamado Y es el grito sagrado De libertad Libertad Viva la patria Salta Cambiante Viva ¡Gracias! 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 No seré nuestra pequeña pareja, subimos a amarnos Beatriz, conciencia me manda un charla del alma, volve junto a mí Beatriz, qué triste que estoy, sin tu presencia yo quiero morir Volver, casi la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz Romántica muchacha, te profeso, tus recuerdos están siempre atentos Mirándote a los ojos te diría que te sigo queriendo como siempre Y juntos en la sombra de aquel seigo, donde un eterno amor Aguante la villa viejo, ubícame la villa Aguante la villa Y juntos en la sombra de aquel seigo, donde un eterno amor Comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos Bajo un selva floreto te di mi amor Con un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender A pesar del tiempo, aún te quiero A pesar del tiempo, aún te quiero Es lindo recordar mirando al cielo, el profundo azul de tu mirar El instante que viví, el dulce sueño, de tenerte en mis brazos en realidad Has dormido con tu sueño adolescente, no has tenido jamás al despertar Te ofrecí, te ofrecí, te ofrecí, te ofrecí, mi cariño ardientemente Y has sabido de mi sinceridad Amor, duérmete en mis brazos nuevamente Hablame con vos, muy despacito Porque de tu amor yo necesito Toda la ternura y tu calor